Señores, yo les garantizo que esta noche no la van a olvidar más. Estas morritas parecen sacadas de una película de televisión, ¿o que no? Esa vieja yo la conozco. La vieja de Diego. Hay que reconocer que el Diego tiene buen gusto para las viejas. ¿Tú crees que su vato sepa que su morra trabaja en estos lares? No sé, pero lo voy a averiguar. Es más, llama a esta vieja. A ver, bomboncito, véngase para acá. Óigame, ¿cómo puede ser que esa bailarina a la que anunciaron al principio, la Camila, venga para mi mesa? Como se hace todo aquí, pagando. Uy, pagando. Sácale, dale. Espérate, ¿cómo crees, güey? Yo te lo arreglo. Perfecto. Pues ya me voy, mija. Hasta mañana, pa. Bien, mañana regreso. A sacarlos a pasear. ¿Sí? Ahí se los encargo, ¿no? Para que me los cuide. No se preocupe que voy a estar pendiente. Se lo prometí a Chabela y no pienso fallarle. No se apure. Su compromiso no va a durar mucho. Se lo aseguro. Ojalá y sí, pa. No me gusta que se tenga que ir y que ande por ahí solo. No se apure, mija. Todo va a estar bien, ¿sí? Ya me voy, mijo. ¿Sí? Que descanse. Mañana regreso por ustedes. Hasta mañana, pa. Que descanse, mija. Tengo sueño. ¿Ya me puedo dormir? Adelante, mijo. Duermas. Con permiso. Adiós, pa. Adiós, mija. Ricas. Dime. Tienes que hacer un esfuerzo por llevarte bien con papá, ¿ok? ¿No ves que él solamente quiere hacer las cosas bien? No puedo. ¿Qué quieres que haga? No puedes porque solamente piensas en las cosas malas. Pero también he hecho muchas cosas buenas. Como en tu cumpleaños. Se disfrazó de payaso porque no teníamos dinero para contratar uno. Fue divertido, ¿no? O cuando fuimos hermosillo al zoológico. Él terminó con toda la cara quemada porque tú no traías gorra. Y te dio la suya. ¿Recuerdas? ¿Ves? No todo es tan malo. Simplemente que cuando bebes se vuelve loco. Pero ahorita no estaba tomado, ¿viste? Eso significa que ha cambiado. El chaco que hubiera ganado de la información y a los narcos o que cago. Pues, ¿cuál es su pedo conmigo? ¡Suéltame! ¡Suéltame!